Nosotros vimos la necesidad de realizar el screening auditivo porque recordamos que acá el screening que se hacía a los recién nacidos, el screening metabólico. El screening auditivo es un estudio que responde a una ley nacional, que es la ley nacional 25.415, si mal no recuerdo, que esta ley nacional en realidad se basa en otras documentaciones que vienen de organismos internacionales, como fue aconsejado hacer este estudio por la Organización Mundial de la Salud, por instituciones europeas, por instituciones de los Estados Unidos. Y bueno, en el año 2001 se dicta esta ley, que es una ley nacional, que obliga a las instituciones que administran la salud a realizar este estudio porque esta ley dice que todos los niños desde temprana edad tienen derecho a ser detectada su hipoacusia. Entonces obliga a las instituciones que administran la salud a las obras sociales y también a las prepagas. Es una ley nacional que fue extendida luego a todas las provincias y bueno, y nosotros vimos la necesidad que acá en la zona, en el Valle de Calamuchita, no teníamos otro emisor y por lo tanto los pacientitos que nacen en el Hospital Regional en Santa Rosa de Calamuchita y en otros lugares, tenían que ir a hacerse el estudio a Córdoba, Altagracia y por ahí a Río Tercero y era bastante dificultoso, ¿no? Había gente que vive lejos de la ciudad y gente que no tiene recursos y bueno, es por eso que un poco bregamos porque el municipio, o sea, este es un aparato que viene del exterior, o sea, que es importado, viene específicamente de Dinamarca, entonces el señor Intendente y todo su equipo entendieron de que en salud esta ley es muy importante y bueno, se compró este equipo acá en el Centro de Salud Municipal y desde el año, o sea, desde enero del 2013 hemos realizado aproximadamente 340 estudios. ¿Cómo fue el resultado de esos estudios a nivel general? Bueno, el resultado, o sea, fue bueno porque la mayoría de los niños pasa el estudio, o sea, esto es un screening, o sea, un screening significa que a todo el universo de los niños que nacen hay que hacerle este estudio, así como hacerle el screening metabólico. Nosotros hemos hecho, como te decía, recién 340 estudios, de los cuales aproximadamente 58, 60 pacientes no pasaron en el estudio, ahora no todos los pacientes que no pasan en el estudio es que tienen algún problema auditivo, sino que nosotros rechequeamos a esos pacientes y de esos 58, 60 pacientes rechequeados, 6 pacientes tuvimos que derivar con probables hipoacusias. También es importante decir que las autoemisiones son detectadas por este aparato y las autoemisiones corresponden al funcionamiento de la coclea. Es muy importante que un niño tenga autoemisiones, porque si tiene autoemisiones nosotros sabemos de qué escucha. Si no hay autoemisiones, pensamos de que no escucha y se hacen las derivaciones al especialista y ahí es donde se comienza a detectar si realmente este niño tiene hipoacusia o no tiene hipoacusia y la detección temprana, antes de la etapa prelingual, es muy importante para que el niño pueda comenzar a hablar. ¿Hasta qué momento se le puede hacer el estudio si es que no se le hizo ni bien nació? Bueno, nosotros lo estamos haciendo acá hasta los 6 meses. Así que, bueno, aprovechamos para decirle a la gente que este estudio se hace acá en el Centro de Salud Municipal dos veces por semana, para la gente de Villa General Belgrano es gratuito, para la gente de otras localidades no, se les cobra 100 pesos. Y bueno, todos esos estudios que hemos realizado, tenemos estudios realizados a gente de Villa General Belgrano, Santa Rosa y prácticamente todo el Valle de Calamuchita. ¿Es el único aparato que cuenta la región? Sí, exactamente. ¿En los establecimientos privados tampoco hay este tipo de aparatología? Acá en la zona no, no hay. ¿Cómo es el estudio? Bueno, buen día. El estudio consta de introducir una pequeña sonda en el conducto auditivo del niño con un protector de goma para no generarle ningún daño. No genera en realidad ninguna sensación más extraña de la que sentimos nosotros cuando tenemos un hisopo en la oreja. Y es algo que se hace en muy breve tiempo, lleva como máximo 5 o 10 minutos en total la prueba. Se evalúan ambos oídos. ¿Y el resultado es inmediato? Sí, si el niño pasa, si sus niveles son normales, se les entrega en el momento a los papás el resultado. Si el niño no pasa, se lo recita para un siguiente control, al mes o a los dos meses. ¿Y en el caso que el segundo control vuelva a dar negativo? Ahí se evalúa y se hace interconsulta con pediatría para una derivación, si es que lo requiere el niño, hacia otros estudios de mayor complejidad que se hacen en Córdoba Capital. ¿Cuáles son las recomendaciones de los padres a la hora de traer a los chicos? En lo que es que no estén resfriados, ese tipo de condiciones que podrían adulterar el resultado. Sí, básicamente eso, digamos, una situación de sanidad. Tratar de que no presenten mocos, tratar de que no tengan ningún indicador de congestión. De todos modos, como esta prueba, nosotros hacemos rechequeos. Si nosotros notamos algún indicador de estos, lo volvemos a chequear por esa misma razón. Pero lo ideal sería que vengan en estado lo más limpios posibles los oídos y su nariz. ¿Qué día se puede hacer el estudio y si se tiene que hacer un turno previo? Sí, los turnos se solicitan en la mesa de entrada o telefónicamente y se efectúan los martes y viernes de 8 de la mañana a 10. ¿Actualmente la máquina está en funcionamiento? Sí, el autoemisor requiere de una recalibración anual. Nosotros, como comenzamos a hacer los estudios en febrero del 2013, actualmente fue derivado a su lugar de origen para que lo recalibren. Así que en una semana más tardar ya lo tendremos de vuelta.